Hola a todos, soy Mike y estamos en un nuevo vídeo de Division 2 Es nuevo porque lo voy a empezar a subir ahora mismo, no por otra cosa Bueno, como veis, novedad, me presento, soy yo, aquí estoy Y es a lo que hemos venido, no sé si a lo que has venido tú, pero yo sí El caso es que... con gallito incluido El caso es que... pues bueno, llevo jugando al de Division Igual que a otros juegos, bastante tiempecillo Aunque solo subo Portia de vez en cuando, porque bueno, es lo más fácil y cómodo para el ritmo de vida que llevo Quiero subir un poquito de variedad, ¿no? Digo, si le dedico horas y tiempo, ¿por qué no subirlo también un poco? Así que subiré misiones esporádicas y demás, que conozca el juego de Division Pues es un shooter, disparos, multijugador, o bien en solo, bien cooperativo, lo que tú quieras El caso es que he dicho, bueno, pues nada, me subo unas partiditas cortitas así de risoteo y demás Pues con lo que es mi rollo y ya está Así que si os gusta, pues nada, le dais un like o no, eso es lo que os dé la gana Y iré subiendo más, si veo que la gente lo ve, pues iré subiéndolas Y si no, pues me la guardaré para mí como siempre, como he hecho hasta ahora Así que espero que os guste, dentro vídeo De momento tengo que localizar una entrada a un sótano Ojito, que ya tenemos un francotirador Ahí tenemos uno, allí otro Recárgalo todo, papi, recárgalo todo Que la vamos a liar parda Vale Eh, bueno, tenemos varias habilidades que se pueden usar La cual voy a poner ya una, luego ya pondremos la otra Vale, vamos a hacer una cosa Lo vamos a cubrir un poquito por ahí Y a su vez Nos cargamos al franco Vamos, esto es un juego más bien táctico para quien no lo conozca, vale Eso de ir a saco y a los rampos Olvidaos Aquí pilláis como si hubiese un mañana Vamos Ojo El otro flanco Desde abajo, vale Desde abajo Desde el fondo me tiran una granada No va a llegar, ¿no? Ojo que no va a llegar, ¿sabes? Bueno Vamos a hacer la segunda unidad de apoyo A ver, crack Mávete aquí Vale, uno muerto Otro muerto Vamos El dron lo estoy manejando yo Y cuando le vi a la Q Es más que nada para que se los cargue Vaya allí Les haga presión Y se los cargue Vamos Ojito que viene Hay que cargarse Al lanzagranadas ese ya Vamos Vamos a hacer una cosa No llego ¿Llego con la granada? Creo que sí llego Con eso por ahí Ese por allá No le da por un pelo Vamos a movernos Siguiente cobertura Viene más gente Ojito No, 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 no Estamos Estamos en complicaciones Franco muerto No me rodean Es que estos tienden a rodearte ¿Sabes? Ojito Vale Vamos a hacer una cosa Tú muérete ya Por Dios Vale Voy a ver cómo te rodea Vale Muerto Vale Muerto Queda uno Por aquí Según el radar Le tengo por aquí cerca Pero no sé dónde No sé si está abajo Vamos a curarnos No sé si está abajo Está arriba Estarán abajo Vale Ojito Lagazo Vale Vale Lo tengo abajo Ojo Sergio Están Madre mía Digo ¿Cómo me están dando, no? ¿Cómo recibo? Venga Crack Sorpresa Buenísima Buenísima Soma la cabeza Soma, soma Vale Vale Nos queda uno Por ahí sube Eso no te lo esperabas, eh ¿Que me voy a qué? Y esto es lo que se puede hacer Cuando están tan cerca Disparas sin cobertura No apuntas tan bien Pero no te atacan Así que vamos Limpiezas a domicilio ¡Vamos! Increíble Somos un agente de división No se puede decir más Vale, vamos a ver Vamos a recolectar Lo que nos han dado Vamos, vamos Vamos a ir por otro pasillo Mejor, más rápido Aquí se supone Que pone Que hay una caja De división Tiene que estar ahí abajo Vale, yo creo que va a estar Por abajo Bueno, de momento Vamos por arriba Vamos a cogerlo Moradito del fondo Y luego ya bajamos Y continuamos con la misión Municiones Unas capricheritas guapas ¡Vamos! Vamos a ir por abajo Vamos a ir por abajo Vale, localizada Anulamos la seguridad La hackeamos Vamos a ver Por aquí Nada de momento Ok Introducimos código Cogemos lo de aquí dentro Y nada más Pues seguimos Loot, loot, loot Ok Pues cogemos el ascensor Y para abajo El tirón ¡Que no funciona el ascensor! No pasa nada A empujón limpio Abrimos puerta ¡Ole! Abajo Al despacito Con calma Que aquí daño por caída No parece que haya Por ahí Así que Seguimos avanzando Con puertas Vale Ya hemos descubierto La entrada de la sota Nos tenemos que llegar Al laboratorio Detectada contaminación vírica Detectada contaminación vírica El sistema No responde Hay que restablecer La electricidad Para entrar en el laboratorio Habrá alguna clase De generador De emergencia A ver que encuentras Vale Pues busquemos Para recuperar La energía ¿No? Vamos a coger Primero la mochilita Los recursos Lo primero Bueno Esto parece estar limpio No hay nadie Así que Fantástico Vamos Un cable aquí Un cable allá Enchufas Sueltas Y listo Electricidad Lista No podemos entrar por aquí Porque hay que entrar por otro lado Pues no hay que entrar Vale Generamos Electricidad Restablecida Bien hecho Ahora ve a buscar Esa caja de tecnología O no O define tu posición Una de dos Vale Esto es fuera Un poco más Voy a coger más ángulo Desde aquí Vale Voy a recargar Y voy a esperar Ojito Que esos son Nos mandan unas maquinitas Por el suelo Que dan mucho El silote También se tira granada Lo sabéis Este arma es muy buena Pero tarda mucho En recargar Mira, mira, mira Ahí nos ha mandado Nos ha mandado Uno de estos ¿O no? Aquí viene Aquí viene Le he reventado Porque si no Nos revienta a nosotros Venga Vamos, vamos, vamos Mira, he salido un poquito A los yolo Y no veas Como he recibido Ojo que vienen más Ojo que vienen más Vamos a traerlos por aquí Ojito Para que la torreta Haga su efecto A ver, saca el otro dron Y encárgate de esos Porque no veas La que me dan Fantástico ¡Ojo, gordote! ¡Ojo! Hay que cargarse al gordo Como sea Vale, el gordo se pira Va a dar toda la vuelta Lo que no sabe Es que nosotros Le seguimos a él Vamos a curarnos Vale, hemos roto la cintura Así que lo hemos enchufado ¿No? ¡Madre mía! Como lo enchufamos, niño Vale, pues Laboratorio limpio ¿Ya podemos entrar? Ahora sí, ¿no? Al igual que antes ¿No? Y esto es a por la caja Que veníamos a buscar ¡Vamos! Y ahora ya nos podemos ir Con toda la calma del mundo Tranquilidad Y así es The Division 2 Una misión secundaria Cualquiera Solo nos queda salir afuera ¿No? Y vamos a salir A los rape Listo, listo, listo Vale, buscamos salida Por aquí Vamos a coger por ahí ¿No? Sí, mira Un reflejito Para el camino Eso es Vale Salimos Con toda la calma Y la serenidad Que nos caracteriza Y sí, amigos Esto ha sido Una misión de Division Hecha por un profesional Como yo Bueno, pues si queréis Que os traigan más misiones De estas Aleatorias y demás Un pequeño like Y a ti en zar Adiós Chao, chao Si alguien sabe Que es lo que he dicho En la última palabra Por favor Que me lo explique Que me lo explique Pues ese ha sido el vídeo O sea A ver No te voy a engañar Ahora mismo No tengo nada que decirte Es que Me he visto antes ¿Sabes? Me he gustado Y me estoy regalando yo A mí mismo Me he visto en el vídeo Porque lo he estado viendo Y ahora Estoy como contraído ¿Ves? Podéis ver mi cara De concentrado Eso sí Y darme Darme un poquito de tiempo Que me suelte Con esto de la cámara Que no estoy acostumbrado Yo aquí a hablar a la cámara Siempre hablo al pantallote Y aquí solo Así que Darme tiempo Que yo me vaya soltando Ya me iréis conociendo Ya Oye Que me gusta Y me he regalado Me he regalado ¿Qué le he dicho? Para mí todo Ah, ah Sí, sí Por cierto, por cierto No os olvidéis De poner un chico En vuestras vidas Adiós ¡Ay, conejito! Mira, hecho conejito Madre mía Happy ¡Ay, conejito! ¡Ay, conejito! ¡Ay, conejito! ¡Ay, conejito!